Buenos días, Dave. Buenos días a todos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Desayuno. Desayuno? Sí. ¿Qué es el desayuno? Sí. Desayuno, desayuno. Ok. Entonces, yo como el desayuno. Próximo, yo cocino las salchichas. Ok. Y después, yo cocino el tocino. Y después, yo cocino mis champiñones. Ok. Y después, yo cocino los huevos. Muy bien. Y por último, el pan. Muy bien. Y después, nosotros comemos. Muy bien. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Yo voy a grabar a Dave mientras él cocina. Irish está en el gimnasio. Irish. ¿Qué es el desayuno? Karol. Irish, ¿recuerdas? Y Dave aquí nos va a hacer un desayuno. ¿Qué es el nombre de él? ¿Cómo se llama? English breakfast. English breakfast. Desayuno de inglés. De inglés. Muy bien, muy bien. No sé cómo grabarlo a sus manos y a su cara al mismo tiempo. No sé, no sé manejar esta cámara. Pero bueno, aquí está Dave poniendo la salchicha. ¿Cómo se llama eso, Dave? ¿Cómo se llama? La salchicha. La salchicha. Ah, a su cara al mismo tiempo. ¿Qué estás haciendo con la salchicha? Nada. Nada? Just plain salchicha. Plain salchicha. ¿Cómo se llama? Solo frito. Frito. Solo frito. Solo frito. Ahí están los champiñones. ¿Cómo vas a cocinar estos? Garlic butter. Garlic butter. Ok. Y luego... El pan. El pan. Tocino. Tocino de verdad. No esas vainas que ya vienen listas. No sé cómo enfocar la cámara. Así que bueno. Dios probará. Con esto va a sazonar. Italian herbs. Pimienda. Y garlic salt. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Time. No sé, en español. Ok, ok. Time. Yo tampoco sé qué carajo es eso. No sé qué es eso. Este hombre es multifacético. Habla por teléfono, cocina y da órdenes. Dios mío. You're multitasking. How do you say multitasking in Spanish, mate? Oh, man. No sé. Multitasqueando. Multitasqueando. Baby, maybe the bottom one. Baby, are you really near this early in the morning? Baby, that's not mine. It's Dave. Huh? Dave said it's 3 a.m. in England, so we can drink. Let me check with Carol. Check. Hola. Buenos días. Es sábado. Y yo ya regreso del gimnasio. Muerta. Y vamos a ver qué están haciendo en el departamento. Baby, really beer this early in the morning? Baby, that's not mine, it's maybe. Huh? Dave said it's 3 a.m. in England, so we can drink. Let me check with Carol. Chef Marshall. Hola, amigo. Baby, I can check. Buena. ¿Qué haces, Dave? Oh, my God. Ah, cocinando. Dave ya se va mañana. Ah, ¿dónde te vas, Dave? ¿Dónde te vas? Ah, Middle East. Oman. Oman. ¿A qué te vas a Oman? Oman. ¿Para qué, Dave? Oh, ¿para qué? ¿Para qué? Por trabajar. Muy bien. Ganancias. Ganancias. Necesito dinero. Para regresar a visitar a Belu. Sí. Entonces nos está cocinando su desayuno típico. Y esto me parece muy interesante. Nunca he visto champiñones tan grandes. Me voy a cambiar, baby. ¿Puedes seguir filmando? Mucho gusto, baby. Gracias. ¿Qué se te olvidó, Dave? ¿Qué te vas a decir eso? Me olvidé. Los fríjoles. Miércoles. ¿Quién te enseñó a decir miércoles, Dave? ¿Qué? ¿Quién te enseñó a decir miércoles? Belu. Oh, Belu? Sí. Pensaba que era Gonzalo. Porque ella no suena. Ah, sí. En él no insulta. Ella se lo dice miércoles. Nunca. ¿Really? No. Tú nunca has escuchado jamás. Belen dice miércoles. ¿Quién llegó? Estaba muy demasiado. He contado las cosas de... Levor. Open the door. Saluda, Levor. Hola. Qué pena que me vean así. Y en Kroger me quedaron viendo con cara de ella. Está loca. Este es highlighter. No. Este es resaltador. Aquí en el house. Este es el shorts que yo me los puse porque yo pensaba que iba solamente a ir comprar los Hashburns y venirme. Qué guay. Y el Oreo lo iba a comprar en CBS. Así es. Pero no, aquí estoy en Kroger dándome las vueltas con esta baile. Vamos a ver si Dave puede decir en español que compraste. ¿Qué compró, baby? ¿Qué compró? Aceite. Aceite de olivia. Oliva. Oliva. ¿Qué más? Mi leche. ¿Qué más? Azúcar grande. Azúcar grande. ¿De qué color? Blanca. Muy bien, baby. Estos son hashbrows. Y hashbrows. ¿Cómo se dice hashbrows en español? No sé. Papas. ¿Eso? Papas. Hasbrano. No, eso es falso. Hasbranio. No le paren, baby. Mmm. Esos champiñones huelen, pero, uff. No se ahorre con. Estamos cecina. Y los cefales. Estamos caminando al punto. Aquí lo estoy refrigerando, ¿sabes? Pero que solamente se están listos. Para que no se entreguen. Ya estamos listos. ¿Es tu teléfono? ¿Es tu teléfono? Sí. Bueno, te le pasarás el video a Karol. A comer, a comer. Todo el mundo va a comer. ¡Ey, ey, ey! Qué espectacular esto, baby. Qué bien decoras. Es muy importante. La decoración, claro que sí. Sí. Aquí es Belén, mira cómo sirvió la mesa con los celulares. Por favor. Smart baby, vamos a grabar eso. Así ellos saben quién se sienta dónde. Mira. Belén sirve la mesa. El puesto de Dave, el puesto de Karol, el puesto mío. Y estoy grabando con el celular de Belén. ¿Por qué estás grabando con el de Belén? Porque agarró mi celular en lugar de tuyo. Aquí está el pan. Un pancito con un huequito. Leche para no sé quién. Sí. Yo no voy a hacer un café. ¿Quién más quiere café? Yo quería por el de crema. Sí hay. ¿Qué es más? Eso es el tocino. Eso es el tocino. Sí. Tocino es tuyo, hermano. Este es el mío. ¿Quieres tres? Déjame comer dos primero y luego veré. ¿Ya te has servido, baby? Sí, porque no veo champiñones en el otro. Así se ve completo. Y la casa huele espectacular. Lo peor es que Dave ayer me dice, voy a ponerle alarma al desmueve porque me toma media hora hacer esto. Y yo le digo, ah, sí, media hora. Y él le dice, sí, sí, solo media hora. Sí, menos mal. Y yo que, ok, miren la hora que es. Baby, se ve buenísimo. Baby, gracias. ¡Dios mío! Comenzaron a comer sin mí porque yo me estoy haciendo café. Baby, ¿qué tal? Demasiado bueno. Hay que ir a Inglaterrable. Solo a comer. Pero sabes que hay que tener una GoPro para... Hernán, ¿qué te acaba de pasar? No, voy a repetirlo. No vas a repetir, yo lo voy a enseñar. De hecho, voy a sacar con la cuchara. Mira, mira, mira lo que hice. Mira, Dave. La salchicha. ¡Se me cayó! La echó en el café. Qué bueno que estoy haciendo más café, baby. Café de salchicha. En lugar de un salte. Estamos encantados con el desayuno. Está delicioso. O sea, lo puse a hacer aquí. I put the sausage on top of the bread. And then it just jumped. It just rolled. Nos toca limpiar y la cocina. No, la cocina quedó hecho una desgracia. Hernán está muerto, no se puede mover. Nadie puede mover. Ok, who wants to clean? No. Not I. Ya cocinó. Hay alerta de inundación en Houston. Después de haber comido como que la comida se acababa por el resto de la vida. Bueno, y la inundación, baby. Y necesitamos comer bien. No pasa nada. Estamos yendo a la casa de la mamá de Hernán. Porque no la hemos visto en un par de semanas. Y yo tengo que trabajar por allá. Por Woodlands. Entonces de una vez vamos a aprovechar a ir. Pero estaba lloviendo horrible. Entonces no vinimos en mi carro, sino en la camioneta de Hernán. Por si acaso. Por si acaso sin hundar. ¿Cómo te huyó? Hola, Rocky. Mira, él me quiere a mí más. Hola. Ven. Ven, Rocky. Ven. Rocky me quiere más a mí. Pero pues, estoy sobando. A ver, pues. Lo dejo. Mira. Ya lo solté. Mira, ¿viste? No solo a mi amor. Hola, Mari. Ah. Ah, 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 ah. Malo un poco. ¿Te gusta esta casa, baby? Muy grande, baby. Mira, a mí lo que me encanta es el backsprash. ¿Te gusta? Me parece tan bonito. Me gusta el granito demasiado. Ah, es diferente. Y el patio es como que mi cuarto que voy a tener yo. Veamos. Mira, el piso es marmón. Sin brillo, home. Ni que va a pasar aquí más. En el comedor. ¿Quieres ver el resto de la casa? Sí. Ya que estamos aquí. Mira la refri aquí, al lado. ¿En qué? Ajá. De una vez para agarrarlo. ¿Quieres algo? Todo lo que tienen es agua. Todo lo que tienen es agua. Me encanta el backsprash. Vamos a que veas el maestro. ¿Aquí? Sí. ¿Carol, esto es el ingeniero? Oh, wow. Qué bonito lo decoran. Hermoso, sí. 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 Y mira este baño. El clóset es lo mejor. No, vale. Mira este clóset. Aquí sí no pelearíamos por nada. Este es tu espacio, mira. Sería perfecto, bebé. ¿Qué cosa? Mira. Ah, sí. ¿De qué? ¿Otro clóset? Ah, mira, para agarrar maletas y eso. Súper conveniente. Ajá. Mira este cojito. Este es un cuarto. Hola. Creo que está hablando contigo hoy Mira, es un cuarto de perritos Y aquí también pusieron granito ¿Qué te dice? Esto es verde No necesariamente es por el nombre La sala O sea ¿Viste? Sí Y por aquí se baja la Y aquí tiene otra sala Esta alfombra me gusta Sí, está bonita Este es el theater room El cuarto de Ver películas Es gigante, ¿verdad? Mira, aquí arriba también tiene una mini cocina Hasta lavabo, microondas Para el frío Un balconcito Y eso lo voy a bajar a la sala La cocina que está allá Vamos a ver Mira, aquí está porque el lunes tiene que jugar Soccer game A las seis Eso Ah, mira, acá arriba hay otro cuarto que no vimos Así Este es el cuarto del más grande Me encantan los colores Sí, están muy de warm Ajá Más bien cool, baby Los colores negros Blanco Aquí está Listo Qué bonito Qué bonito Por eso te ya pasamos Sí, por eso O sea que tiene tres cosas Mira, aquí en la mesita Toma, a ver Tú termina de firmar el estudio Yo le voy a decir que ya nos vamos Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy viendo de una de las casas modelos Que tenía que venir a ver que estaba instalado Y bueno, hacer unas cosas Y está lloviendo horrible Pero ahora vamos a una segunda Que yo ya se las he enseñado Hice un video de esa casa Y Estoy trabajando de gratis By the way Hernán está quejándose que está trabajando de gratis Porque me lo traje a él Pero Tengo que hacerlo, baby Pero te gustó esta casa ¿Verdad que es bella? Bella La decoración Pero es lejísimo Estamos Ok Exacto Como que la casa de Hernán Más o menos De Houston Queda a 40 minutos De aquí 40 minutos La casa de los papás de Hernán Y de la casa de ahí Estamos 40 minutos más para adentro Ah, no está Sí Yo puse la dirección en el GPS ¿Cuál casa? Esta Ah, esta, sí Sí Por eso No, yo digo que está O sea, está Houston Después está la casa de mi mamá Que está 20 millas hacia el norte Y después está esta cosa Que está Como 30 millas más hacia el norte Ok Exactamente lo que estaba diciendo Sí, está lejísimo Estamos casi en Esto es Magnolly ¿Estás seguro? Bueno, Magnolly Y ahorita tenemos que ir a una Que es como por Sale Conroe Eso es Conroe Bueno, más cerca De la casa Así que Sí Así es de este trabajo Porque estamos en subdivisiones Que son opuestos De cada una Que a mí no me pagan Y el Hernán trabaja gratis para mí Tengo free labor Y lo que tienes es un chofer Gracias, baby Tiene miedo Hola, chico ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer? Qué malo Buenos días Hoy es domingo Y me voy a hacer Waffles De desayuno Los mismos ingredientes De siempre Codiac cakes Para aumentar la cantidad De proteína Voy a utilizar esta De peanut butter Marshmallow De Cellucor Que no me gusta mucho A mí el peanut butter Pero Hernán dice Que rica Así que la voy a tratar Le eche Un poco de agua Para hacerla Como que Se expanda más Y me de más waffles Y un poquito De cottage cheese Café Con Sugar free Italian sweet cream Así quedaron los waffles No se ven muy bonitos Algo le pasó A mi wafflera Que ya no sirve No los O sea como que Los rompe Cuando los cocina Pero Sabe rico Bueno Acá estamos Cocinando el pollo Para la semana Toda esta Olla llena de pollo Estamos en Kroger Nos tocó salir A buscar agua Se nos acabó El agua Y está Lluviendo horrible Bueno no horrible Está lloviznando Baby ¿Por qué te estás riendo así? Pues te dices que Yo siempre salgo Arrecho En los videos Que sales enojado Bueno es verdad Y Ya que estamos aquí Vamos a comer Un yogurcito ¿Verdad baby? ¿Qué es eso? Un yogurcito ¿Por qué? Ya que estamos aquí al lado Yo sabía Gané Gané Yo Lo logramos Solo Hernán y yo Comiendo yogur Con un poquito de cheesecake Y brownie El azul es Raspberry tart Ah si Son Blue raspberry tart Raspberry en español ¿Cómo se dice? Y mezclado con El original Solo yogur Veamos voy a enseñar Qué sabores son Estaban súper ricos Son estos dos Mezclados juntos Aquí tenemos Preparada la comida Para la semana Bueno no está todo Solo está el pollo Y el arroz Que es lo que cocinamos Y a ver Veamos Todo esto es el pollo Que hice que Hernán Pique en cuadritos Pequeñitos De una vez Porque si no tengo que picar Todas las noches Que La verdad Cinco minutos al día La verdad es Pero es más A mí me gusta Como él los pica Más pequeñitos Para las ensaladas O los nachos O el bowl Que me hago De almuerzo Entonces Así es más fácil Hizo un Un arm workout ¿Verdad bebé? Sí bebé Trabajaste los brazos Cortando tanto Para emparejar Lo que él dice Pero bueno Así que aquí está La proteína El arroz Esta vez hicimos Casi el doble Porque Hernán Va a comer más Y listo Del resto Tenemos ya Todo guardado aquí La fruta Leche Que es lo que comemos De desayuno La Espíritura Alpinaca Vegetales Y todo eso Así que Estamos listos Para la semana Listo Y estoy terminando De editar un video Para subirles hoy Velo acaba de llegar Está en Está en depresión Porque ya se le fue El novio Y sí Esta es la noche De domingo Domingo productivo Porque hemos hecho Bastantes cosas En la casa Y yo tengo Cara de Es que no tengo Nada de maquitaje Voy a terminar De editar Y yo Y yo De editar